Para participar en Extraños en la Noche, puedes llamar al 905-800-123. También puedes mandar un e-mail a enlanoche.giraldatelevisión.es. Si quieres, puedes dejar un mensaje en el contestador de Extraños en la Noche llamando al 954-2295-38. Es madrugada de miércoles, repito, y dos veces al mes saben que en Extraños en la Noche repasamos la biografía de esas grandes voces que en la copla nos han marcado todos nosotros, de las que todos conocemos sus canciones, pero cuyas vidas, las biografías en ocasiones, se han difuminado un poco. Hoy viajamos a Lora del Río y buscamos allí una señora que el viernes de la semana que viene, si no me equivoco, cumple años, 75 años, una fecha que celebrará seguro que rodeada de sus seres queridos, de sus admiradores, que son muchos. Con solo 13 años ya se presentaba en las famosas galas juveniles, justo Salao Carmen Delso. Buenas noches, Gracia Montes es nuestra protagonista de hoy, vosotros los expertos para dilucidar más datos sobre ella, así que os ha tocado. ¿Qué decimos de Gracia Montes? A ver, aquí Carmen. Gracia Cabrera Gómez, era su nombre, ella nació en Lora, en la calle Murillo. Ella fue las mercedarias, una niña educada, de familia bien, su padre no quería que fuera artista, porque tú sabes que antiguamente artista no estaba muy bien visto, no como ahora. Ahora tampoco tanto, pero sí. Y bueno, pues ella se presentó en las galas juveniles del Teatro Cervantes, con 13 años, como tú bien has dicho, y bueno, la niña pues despuntaba, la verdad, porque yo pienso que ha sido la voz cristalina de la copla, ¿sabes? Y luego, pues, de las galas juveniles empezó a preparar Adilita Domingo, y luego pasó, la ficharon con Pepe Pinto, con Mercedes Vecino, las compañías, con los aditanos, y luego, bueno, pues, se presentó ella ya como artista, bien, mira mi chuleta, en 1953, con La Rosa Andalucía, un espectáculo que por lo visto fue un éxito tremendo, a los dos años, reestructuró ese espectáculo y se presentó en el Teatro Carderón de Madrid, con el nombre... Cógelas si quieres, ¿eh? Cóflas al viento. Ahí está en 1955, Muerte de un ciclista, en la película, una de las pocas películas en las que ella se realizó. Sí, esa era una pequeña parte de una canción que cantó en la película. Cantaba los fandangos la de amor, Amor, esa de los fandangos famosos de ella. ¿Por qué no viniste, amor? Justo, tú la conociste, la vestiste. Yo cuando, una de las veces que vine de Estados Unidos, fue cuando me encontré el disco primero que hizo ella, y había un alboroto grandísimo con el disco de La Rosa Colorada, ese disco que hizo ella tan famoso. Y claro, la oía en la radio, porque no había televisión, y fue la primera vez que yo la oí. Y, pero después, la amistad mía con ella fue ya a partir del programa este de las coplas de... De Carlos Herrera, ¿no? De Carlos Herrera, ¿no? No, de Carlos Herrera. Ah, de Lauren Postigo. Postigo, Lauren Postigo, en Madrid. Cantare. Cantare, y me la mandó Lola. Lola fue quien me mandó a Rocío a mí, o sea, a Gracia, a mi casa. Y le hice un par de trajes para hacer programa. Y ya a partir de ahí, ella en esa época vivía en Madrid todavía. Y ya cuando yo a Sevilla viví, ya yo la he vestido, pues, miles de veces. O sea, que siempre la he vestido maravillosamente, porque ha sido una mujer que ha pasado los trajes míos maravillosamente, porque de por sí ella es muy elegante. Eso se suele comentar mucho, de Gracia, que es la más elegante de todas. Y además se dejaba mucho llevar por mí, ¿sabes? Yo le hacía los tocados de cabeza, ella me decía, me pongo estos pendientes, me pongo este broche, me pongo este collar, tal, cual. Ella siempre era una persona que se dejaba mucho llevar por mí, ¿no? Y, desde luego, el vestuario que ha hecho siempre ha sido, pues, maravilloso. Y todo el mundo decía que era la más elegante. ¿Cuál pensáis que ha sido su aportación a la copla? Hombre, ella aportó una... Yo, perdona, yo pienso que el estilo de la rumba tanguillo. Bueno, también, pero es que ella, la voz de Gracia, es una voz totalmente diferente a todas las que había en esa época. Porque ese hipio de ella y ese pellizco que le mete al flamenco con la copla, eso es ella única, ¿no? Aunque tratan de imitarla, pero no llegan nunca... No se puede. No, no, no. Fue una persona que cuando salió, salió por esa forma lo que formó, porque fue totalmente diferente a las que había en esa época, ¿no? ¿Y cuándo empieza ella a ser la estrella que después fue? Ella, lo que pasa es que se retiró en la mejor época. Eso es. Se retiró. Y ahí después, cuando salió de segunda, pues sí, la recordaban la gente, pero había dejado pasar unos años maravillosamente. Es decir, que ella empieza, tiene un boom muy fuerte. Sí. Y después, por amor. Por amor, se enamora. Por amor, corta. Y estuvo nueve años retirada. Retirada y... Pero ella se, por lo visto, por lo que yo tengo entendido, ella se escapaba cuando podía, con sus amistades y tal, y ella se ponía a cantar, pero así que... Bueno, pero no hacía lesionarnos. Exactamente. Entonces volvió en 1965, en el Teatro San Fernando de Sevilla, entonces. Sí. Ahí fue donde se presentó, pero claro, ya era... Ya había pasado una época que ya la juventud que había, no la conocían, pero lo deja de reconocer que Gracia ha sido un pedazo de estrella, ¿no? Lo que pasa es que eso, que lo dejó en el mejor momento que tenía, lo dejó. Qué pena, las mujeres, las cosas que hacemos por amor. Hacen muchas tonterías las mujeres. Yo, yo, ya. Y carulca de las muertes, madre. ¿Tú te has dado cuenta? Y fue una pena, fue una pena. Lo que pasa es que, claro, a mí me coincidió que yo era cuando estaba yo en América con José Greco y venía de vacaciones todos los años, pero fue cuando yo la conocí en el primer disco que hizo. Eso es 1969, luces en la noche, cantando Maruja Limón. Ahí la tenemos. Sí. De la persona con la que estuvo se sabe poco. Era catalán, ¿no? Sí, era un... Bueno, yo había contado un secreto. Sí, yo creo que sí. ¿Había contado un secreto? Bueno, yo lo sé porque me lo he dicho. Yo habrá que decir. Yo lo sé porque lo he comentado con ella, porque yo he hablado con ella muchísimas veces. Y además te voy a decir una cosa. O sea, gracias ha sido de todas las artistas que han pasado por mi casa para hacerle el vestuario que más piropo me ha echado en televisión y en el escenario. La que más. Rocío también y Lola también y Juanita también. Pero la que más fue gracias a Monta. Yo voy a aprovechar, voy a piropear. Vamos a piropear a Carmen que está muy guapa. ¿Ya la he visto? Yo se lo he dicho. A Javier. Media hora con ella. A Javier Mascareña, que es el que me lleva a mí el estilismo. Y a Jacob, por Dios. Que son estupendos. Que pone súper guapa. Son estupendos las Mascareñas. A los dos. Pero tú contigo mismo tienes bastante. Yo no tengo estilista ninguna. Yo sí tengo mis estilistas que vienen conmigo y todas las giras. Y tampoco llevo zuletas, ¿eh? Yo lo que tengo es de aquí. Que ya me fallan. Por eso os complementáis también. ¿Cómo? Que por eso os complementáis también. Pues sí. Hombre, yo lo que sí me gusta, en verdad, yo a gusto es que lo admiro porque yo nunca lo... Personalmente lo estoy conociendo ahora. Pero este señor que tenemos aquí ha sido como el valenciaga para la moda, pero a la copla, ¿no? Es verdad. Porque yo era una niña y yo ya oía hablar de Justo Salado. La gente joven a lo mejor no conoce. Hombre, claro. Ha vestido a las más grandes. O sea, yo es que lo respeto. Pero un día le vamos a dedicar un programa como entrevistado a Justo y nos lo va a contar todo. Tiene que ver que por mi casa, afortunadamente, han pasado todas las grandes. Las más grandes. Todas, Rocío, Juanita, Lola, Gracia Montes, Marifé, Macarena del Río, Vaquita Rico, Manuela Varga. O sea, por mi casa, afortunadamente, han pasado todas por algo de serano. Volvamos a Gracia Montes, que ya te digo, tendremos un programa contigo completo. Pero si no, se nos van los minutos y nos dejamos a Maruja Limón. ¿Qué más canciones destacaríais de Gracia? El poema de mi soledad. Bueno, el poema de mi soledad es una maravilla. Palito de Ron. Yo creo que todas las canciones que grabó fueron famosas porque incluso el último disco que ha hecho hay las canciones fabulosas. Es una campaguita de la canción. Eso fue en el 2002 a su madre. Pastora Pabón de los Peines, una maravilla. Era su ídolo, eh. Era su ídolo. Pastora Pabón era su ídolo desde pequeña. Y la copla esta que se la sacó, me parece a mí, que fue Ramay, el hijo de Ramay. Rafael Ramay. Rafael, Rafael. Rafaelito, fíjate, cuando yo bailaba en el Guajiro, yo te digo lo que te voy a contar. Conozco a Rafaelito desde que tenía 4 o 5 años, porque el padre era el pianista de la orquesta del Guajiro. Me ha hecho moradillo. Así que fíjate tú lo que te estoy hablando. Y yo estaba ahí, vamos, de jovencito con mi hermana. Éramos tan jovencitos que estaba mi madre, porque mi hermana era muy jovencilla. Vayamos a 1978, a Cantares, y descubramos ahí a Gracia Montes con Sevilla lleva el compás. También muy buena canción. ¿Es tuyo el traje o no es de los tuyos? Me parece fucsia. Parece rosa, sí. Se ha quedado una bata de cola roja. No, no, ese no es mío. ¿No es mío? Es que la voz es un tirino, es un tirino. Yo le hice a ella, para este programa, creo que fue una bata de cola roja. No sé si se lo tenía yo. Tenemos ese solo. ¿Y tenéis ese nada más? No. ¿Qué ha sido de ella los últimos años? Pues... Ella ya se retiró y bueno, grabó. El último programa, perdona, Carlos, que te he cortado. El último programa que hizo fue en el programa Casa de María del Monte. Que ahí saca tres trajes míos. Y además hizo un pequeño desfile con ropa de ella, con unas modelos que lo pasaron. Ese fue el último programa que hizo Gracia en televisión. Y yo creo que no ha vuelto, después de eso ya no ha vuelto a hacer más nada. Ahora ya después, pues tú sabes que has estado enferma. Hombre, está muy malita, según tengo entendido. Porque las relaciones no son muy buenas conmigo ahora. ¿Os habéis distanciado? Sí, por tonterías que pasan, comprende. Y, en fin, mejor olvidarlo. Y yo me entero por la gente que ha estado malita. Y que, en fin, que yo lo que quiero es que se ponga bien y que se ponga... De hecho, hay un museo en su pueblo, en Lora del Río, que se iba a inaugurar... Sí, no, le iban a ser hija predilecta. O la iban a ser hija predilecta. Yo estuve hablando con un familiar directo de ella y me dijo que había mandado hasta las invitaciones. O sea, que la habían enviado para que fuera, pero ella no ha podido asistir. O sea, que esa tiene que suspender. Se paralizó todo. Hacerla hija predilecta, porque ella tiene allí un busto y una plaza con su nombre. Pero lo que iban a ser hija predilecta. Pero, vamos, ya digo, con las invitaciones, me dijo un familiar de ella que no podía asistir porque están malas. A nosotros no se nos va a olvidar nunca ese instante, esa entrevista en Extraños en la Noche. En el otro Extraños en la Noche, que ha sido de las últimas apariciones de ella en un plató de televisión, aparte de lo de María del Monte. El que hizo último, sí, yo creo que después de María del Monte lo ha vuelto, por lo menos cantando, ahora entrevistada, no sé. Ah, es una entrevista, estoy hablando de cantando ella, que le hicieron un especial. Actuando. Sí, actuando y cantaba, cantó tres canciones del último disco. Atendiendo a las llamadas, a los admiradores. Tenía muchas ganas ella de que se la tuviera en cuenta para alguna gala, para comparecer en algún teatro y volver a retomar en cierta manera su actividad. Esas eran sus intenciones, lo que me contaba y lo que nos contaba a todos. Sí. Que nunca se había sometido a ninguna operación de cirugía estética ni ningún retoque, pero que la garganta la tenía... Divinamente. Además, una cosa, no sé si fue en el primer programa de la copla, no sé si hizo algo ella, ¿no? ¿Hizo algo por teléfono? Yo por teléfono no. Creo que hizo algo y estaba de garganta, estaba maravillosamente. Yo me la encontré a ella en un semáforo de la República Argentina. ¿Donde ella vive? No, ella vive en Asunción. ¿En Asunción? En Asunción. Bueno, en la parte donde ella vive, claro. Y ella iba cruzando y yo me hice así, mire. Gracias, Montes. Volvió a mirar. Y yo no podía parar. Y le dije, perdone, usted, gracias, Montes. Claro, ella se sorprendió. Y yo, joven. Sí, sí. Ah, mire usted, yo soy admirador de usted y me gustaría tener una foto dedicada. Dame tu dirección. En el mismo semáforo, a los dos días, una foto dedicada en mi casa. Tuve un detalle, la verdad, y sin conocerme de nada. Que muy bien, muy educada, ¿sabes? Atendiendo una miradora, pero vamos, que muy bien. Y la elegancia. Yo, la verdad, siempre diré que esta señora ha sido la elegancia. Ella ha salido siempre muy elegante, siempre, siempre. También yo por la gente, por todo el mundo, que la más elegante de todas era ella. Le enviamos muchos ánimos, muchos besitos a Gracia, Montes, a su hermana. Y esperamos que también un día, ¿por qué no?, se siente aquí. Ojalá. Pues sí, sería estupendo. Y carna. Ojalá. Muchísimas gracias, hasta entonces. Gracias por vuestra sapiencia. Hasta entonces no, hasta dentro de dos semanas. Hasta entonces esperaremos lo de Gracia, Montes. Gracias a vosotros, os doy el emplazamiento para 15 días. Hoy necesitábamos también estos minutos porque habéis estado atentos a lo que es la línea del programa, a los malos tratos y es como una inyección de moral para continuar. 905-800-123, publicidad y regresamos. Para participar en Extraños en la Noche, puedes llamar al 905-800-123. También puedes mandar un e-mail a enlanoche.giraldatelevisión.es Gracias por ver el video.